Hoy también autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial visitaron la ciudad de León, Guanajuato, para conocer el primer modelo de transporte integrado del país y así aplicar en la entidad las experiencias exitosas a través del nuevo sistema de transporte público Platabus aquí en Zacatecas. Optibus fue el primer modelo de transporte integrado del país. Actualmente lleva 15 años movilizando a más de 800 mil personas en León, Guanajuato, y hoy es el punto de referencia para lo que será el Platabus en Zacatecas. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial realizó un recorrido para conocer este caso de éxito y aplicar las cosas que han salido bien en este sistema. León tiene 72 paraderos donde la gente puede hacer transbordo. Diariamente hacemos 850 mil viajes y de estos 200 mil son transbordos que no tienen ningún costo para los usuarios. Este paradero mueve aproximadamente unas 2 mil, 3 mil personas al día más o menos de las que llegan aquí. Optibus es un sistema que coordina más de 1.700 autobuses en León, los cuales recorren 10 líneas troncales, 35 convencionales y 30 auxiliares en 150 rutas. En Zacatecas, este modelo se adaptará para una sola línea troncal que conectará la ciudad de oriente a poniente, donde se construirán dos estaciones de transferencia muy similares a las de Optibus. Y que conocieran de cerca cómo sí es posible hacer las cosas en una zona metropolitana mucho mayor que Zacatecasual. En escala estamos a un tercio de lo que pudiera tener León. En la demanda de pasajeros estamos también a un tercio. Nosotros estamos moviendo 169 mil pasajeros diarios, mientras que aquí estamos hablando casi de 800 mil. Otra de las cosas que se pretende imitar de Optibus es su red de tecnología. Por una parte, el cobro a través de tarjetas y métodos de prepago, así como un moderno sistema de videovigilancia que permitirá garantizar la seguridad de usuarios y conductores. Actualmente contamos con dos sistemas de monitoreo. Uno de ellos nos permite la supervisión y la ubicación de las rutas troncales, como la que veníamos hace un momento, y otro sistema nos permite la localización y el monitoreo del resto de las rutas convencionales. Estamos en una de las estaciones de transferencia de este sistema integrado. En Zacatecas, el sistema de movilidad urbana que se tiene planeado contaría con dos de estas estaciones. Aquí es donde llegarían los autobuses urbanos que trasladarían a las personas de municipios y comunidades al centro de la ciudad. Este es un sistema que en León permitió resolver los problemas de saturación de camiones en el centro de la ciudad, disminuyó las quejas de los usuarios de transporte y choferes, y además obligó a tener unidades en óptimas condiciones. Para Zacatecas, la implementación de un sistema similar tiene las mismas intenciones. Es dar una solución efectiva a las múltiples quejas de los camiones urbanos. Para Sistema Informativo SART, César Horta. Pues ahí lo tiene tecnología que se pretende próximamente opere ya aquí en Zacatecas.